Luego de que el Frente Sandinista nuevamente se adjudicara la victoria este 7 de noviembre, el ex candidato presidencial por el partido Camino Cristiano, Guillermo Osorno, dijo no estar de acuerdo con los resultados y le solicitó al mandatario nicaragüense que valore la situación para que el próximo año se realicen nuevamente en conjunto con los comicios municipales. Cuando se inició el proceso electoral estaba, iba bien y hay boletas que tenemos aquí y nuestra gente que estuvo en los centros de cómpitos les pueden explicar que las votaciones primeras que estaban llegando eran 40 boletas a favor de cada junta al Frente Sandinista, algunos 28, algunos 30, algunos 35, algunos 50, no pasaba de ahí. Si hacemos un análisis estábamos hablando de un 10 y en otros lugares menos de un 10 en un 12% y el que seguía después del Frente Sandinista era Camino Cristiano. Están con la boleta acá de todas las primeras que llegaron. El primer ganador en este país, que es triste para nosotros los nicaragüenses, es el no voto. El no voto es el que salió ganando acá, con el cual perdemos todos los nicaragüenses. Usted hubiera ganado legalmente con los votos que se hubieran dado porque la ley dice que no existe segunda vuelta y vamos a la mavería simple. Usted hubiera ganado. Pero su misma gente le empañó este proceso electoral. Y como se lo ha empañado, lo que le quiero pedir es que lo analice. Que por qué no da un año más y vayamos el próximo año a un proceso electoral de alcaldías y las nacionales, como le llamamos presidenciales y diputaciones. Valórenlo. Por su parte, el fiscal municipal de dicho partido dio a conocer cuáles fueron las irregularidades que encontraron durante el proceso. Se encontraban personas en juntas receptoras de votos que no tenían una acreditación. Se solicitó actas para hacer reclamos y se solicitó actas de impugnación, las cuales no estaban en la maleta que envió el Consejo Supremo Electoral. Se encontraban civiles coordinando actividades o funciones que solo le competían a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Noticias 12, Darlen Tellez.